Porque algunas veces no hay la suficiente honestidad de parte del empresario, ¿no? Que da muy fácilmente su palabra y después no la cumple, ¿no? Entonces juegan mucho a dos puntas, esa es la verdad. El empresario juega siempre a dos puntas. Y algunas veces te dice, sí, cerramos ahora, cierra con vos, y resulta que la otra parte le ofreció un poquito más y se va y se acaba. Entonces eso a mí no me parece honesto, tiene que acabar eso. Está bien, comparto, que el empresario cuide los intereses de su jugador, que el empresario trate de conseguir el mejor contrato posible, pero tiene que actuar con transparencia, ¿no? Y tiene que comprometerse de verdad. Porque mientras no se firme el contrato, solamente queda la palabra, pues, ¿no? La palabra y el compromiso del empresario y del jugador. Ustedes habrán escuchado ahí tal la famosa frase, ¿no? La maldición del tigre, ¿no? ¿Saben a qué se refiere eso, no? ¿A ver algo de Red y con Diestrongue? No, no, de que cada jugador que se comprometía a ir al tigre y no llegaba, se iba a otro club y se lesionaba o algo le pasaba, o no rendía absolutamente nada. Entonces, ¿no? Ah, la maldición del tigre. Es por eso que dicen, esa es la maldición del tigre, dice, ¿no? Con muchos jugadores que no llegaron, se fueron, no rindieron el otro club o les pasó algo, ¿no? No, 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 no.